Mejorar la movilidad. Para una movilidad más eficiente en la avenida Constituyentes, evita estacionarte en el carril del lado derecho y permite el paso de los automóviles. Movilidad Metropolitana está en nosotros. Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Este programa es público y queda prohibido su uso para fines partidistas y de promoción personal. Síguenos a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook y YouTube. Querétaro 24-7. Querétaro 24-7. Desde la ciudad de Santiago de Querétaro para todo el mundo. La entrevista del día. La voz de los protagonistas. Querétaro 24-7. Ya regresamos. Querétaro 24-7. Me da mucho gusto que en este miércoles me acompañe Edgar Rodríguez. Él es profesor de triatlón. Edgar, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Toño. Muy bien. Iniciando un año nuevo. Claro que sí. Aprovechando feliz año para ti y todo el tipo de trabajo también. Muchísimas gracias igualmente, Toño. ¿Cómo se vislumbra este 2018? ¿Qué auguras para este año en lo que es el triatlón? Pues muchísimo trabajo. Muy interesante. Con objetivos muy claros hacia Juegos Olímpicos, Panamericanos, Centroamericanos y ahorita muy cercanos a corto plazo para el 2 de febrero. Tenemos las marcas mínimas de selección nacional que llevamos a 9 atletas. Entonces, está súper interesante. En este 2017, varios atletas cretanos destacaron. Carolina Rodríguez es una chica que destacó bastante, pero hay muchos, muchos que siguen picando piedra y que en este 2018 puede ser un parteaguas para que despunten, ¿no? Así es. Este 2018 es importante porque le toca muy, muy fuerte a Carolina porque sube de la categoría junior a la categoría SU-23. Sin embargo, aquí en México a la SU-23 se le califica también como elite. Entonces, es un escalón muy, muy grande y va a ser muy difícil para Carolina. En el caso de Aida Barnard, perdón, el mismo caso lo tiene Ivana Cervantes, que también tiene que dar un escalón muy, muy grande. Y ahora vienen otras junior. Aida Barnard que sube a, perdón, se queda en la misma categoría 18-19, su último año, pero tiene la oportunidad de entrar a selecciones nacionales. Y las cuatro niñas Joe que, pues van a marcas mínimas de selección nacional para ver si clasifican hacia la segunda etapa de calificación para Juegos Olímpicos. El caso de Jorge André Cabrera, que ha estado aquí, se fue a Estados Unidos a estudiar y hacer deporte ya. Así es. A veces se tiene que aprovechar esto y Jorge lo aprovechó. Le ofrecieron una beca por la medalla que ganó en el Campeonato Mundial de Duatlón y aceptó la beca. Y bueno, está probando allá, ¿no? No siempre surgen bien las becas, pero cuando surgen, pero cuando se dan bien y cuando todo va positivo, pues hay que aprovecharlas. Estas oportunidades no hay que dejarlas ir, ¿no? Así es. ¿Qué tanto puede crecer Jorge allá en Estados Unidos? Mira, no lo sé. Estados Unidos hay muchísima diversidad de entrenadores. Unos con más mayor experiencia, otros con menor. Muchos creen que por ser Estados Unidos es el mejor deporte del mundo. Sí tienen buen nivel, sobre todo en mujeres, pero son grupos muy específicos de triatlón. No todo el triatlón allá en Estados Unidos tiene buen nivel ni tiene buena formación. Hay ciertos puntos que tienen buenas formaciones y obviamente Estados Unidos le apuesta a los suyos, ¿no? Sin embargo, para ellos es importante formar otros atletas de otros países porque al final ayudan a los suyos a mejorar también su nivel de rendimiento. ¿En este 2018 tienes estrategias diferentes, cosas diferentes para también hacer algo nuevo y que siga creciendo este deporte? Sí, así es. Mira, como sabes, estamos muy de la mano trabajando con la Asociación de Triatlón del Estado. La verdad es que el presidente de la Asociación, Juan José López, apoya bastante y estamos trabajando en conjunto. Entonces hizo un evento de acuatlón en diciembre, a principios de diciembre y detectamos a tres talentos. Uno en especial está muy, muy interesante. Es un chico que se llama Suriel y que, bueno, está entrenado con Raimundo Trujillo en la natación. Es un chico que nunca había corrido y, bueno, ya detectamos que es un talento bastante interesante para el futuro. Estoy entrenando también a una chica que se llama Anaí León, que es de Veracruz, la estoy entrenando a distancia y es un prospecto para Juegos Olímpicos. Ahora se viene David Mendoza, que es un prospecto que tiene ya los hábitos, tiene la formación. Él está entrenando en Jalisco con el Toro Rosas. Su compañero era Irvin Pérez, que fue a Juegos Olímpicos y se formó en el Senar con el profesor Ultiminio Álvarez y anteriormente en la alberca olímpica y en México. Entonces trae una formación súper interesante, pero los hábitos bien aprendidos de lo que es el alto rendimiento y tiene muy claro que quiere ir a Juegos Olímpicos. Entonces hay dos personas, una que entreno a distancia, Anaí León, como prospecto para Juegos Olímpicos y David Mendoza, que está viviendo aquí y está compartiendo la experiencia que tiene con todos los atletas que tenemos en el equipo. Entonces va a ser un aliciente y un empuje bastante interesante. El hecho de que él le interesa estar aquí, acepte estar con ustedes entrenando. A ti como te dejo y también mencionas eso, él puede compartir todo el bagaje que tiene con estos compañeros, ¿no? Claro, con Aida, con todos los que vienen atrás. Así es. David, desde hace mucho me había pedido que le entrenara, desde hace mucho, pero yo no podía en ese momento porque realmente estaba muy saturado con el trabajo de la federación. Ahora, bueno, lo estoy entrenando junto con, claro, con Víctor Escodi, con Jesús Iglesias y la situación ahora se torna diferente. David viene muy motivado, sabe cómo trabajo yo y sabe cuáles son los objetivos y sabe que yo le tiro a lo grande y él también, él lo tiene clarísimo. Entonces está súper motivado, es un chavo muy, muy disciplinado y simplemente, y en resumen, sabe lo que quiere. Son cartas fuertes para Juegos Olímpicos, que es el evento más importante en el Mundial y que hay, pues, realidades de que varios queritanos apuntan a ese evento. No, por supuesto. Por supuesto, todos yo creo que estamos apuntando hacia allá, es lo más importante. Así es. Todos, todos estamos apuntando hacia allá. Sabes que es más importante los Juegos Olímpicos que incluso un campeonato mundial, ¿no? Entonces todos estamos apuntando hacia allá. Para este año vienen Panamericanos también. ¿Qué eventos se vienen fuertes? Juegos Centroamericanos y del Caribe, sí. Que serán en Barraquilla 2018, en Colombia. Y claro, por supuesto que ahorita estamos apuntando con David y con Ana y León. Estamos apuntando a calificar a Juegos Centroamericanos. Y menciono a Ana y León porque va a ser muy importante para ayudar a Carolina y a las otras chicas que vienen atrásito, ¿no? Va a ser súper importante a Ana y tiene ahorita seis, siete meses entrenando ya conmigo. Ella se había retirado, pero ella ya ganó la medalla de Juegos Centroamericanos. Entonces ya tiene la experiencia y esa expertise le ayuda mucho para los otros atletas que vienen atrás, ¿no? Es súper importante y en algún momento se va a venir a hacer ciertas temporadas de entrenamiento por acá. Muy bien. El nervio, por ejemplo, ya no lo tienen, ya tienen experiencia, ya saben qué es competir en un evento de esta talla. Así que son cartas fuertes y que eso, me imagino, te da confianza para seguir trabajando. Pues mira, los nervios siempre están, los miedos siempre están por el compromiso que tienes. La diferencia es que ya no lo demuestran tanto, pero los miedos y los nervios siempre están porque se comprometen a hacerlo y le dedican tanto tiempo que al final hay bastante estrés. Entre más nivel hay, mayor estrés, pero la diferencia es que lo saben manejar. Edgar, algo que se dejó de hacer en 2017 que ahora en este 18 lo quieres dar a cabo en un análisis que hayas hecho de este pasado. Claro, mira, este, perdón, el triatlón es un deporte muy complejo y la verdad es que hay muchas cosas que se hacen y muchas cosas que no se hacen. Estoy haciendo una nueva propuesta de entrenamiento con bajos volúmenes para tener unas recuperaciones más aceleradas y esto conlleva a hacer sesiones de entrenamiento con menor carga de fatiga, perdón, menor fatiga. Entonces es una nueva propuesta que si tiene frutos, pues va a estar bastante interesante. Me estoy guiando mucho en lo que se hacía en los noventas con los corredores de medio fondo y fondo y estoy tratando de proponer una nueva forma de entrenar el triatlón, bajando volúmenes, evitando fatigas extremas y tratando de llevar a mayor velocidad de desplazamiento los entrenamientos. Parece que está dando resultados. El año pasado me dio resultados con Carolina en la Olimpiada Nacional que, bueno, le ganó a la segundo lugar por un minuto veinte segundos y también tuvo un muy buen resultado en Salinas, Ecuador, quedando en trece del mundo siendo una junior, ¿no? Entonces está interesante, David está entrando a esta nueva etapa, está teniendo resultados interesantes, David, y velocidades de desplazamiento diferentes y también a Nahí Leone. Entonces es algo que quiero hacer y que tenía pendiente, pero ahora que lo estoy experimentando con otros atletas incluso de mayor nivel que ahorita, que en este momento tiene Caro, pues ya me empieza a disipar ciertas dudas que tenía con respecto a esta propuesta, ¿no? La comunicación con Víctor Scott, con los otros profesores como Jesús también ha sido buena, ¿no? Veo que se han comunicado y entendido bastante bien. Sí, por supuesto. O sea, Víctor y Jesús son personas maduras, más grandes que yo, pero son muy maduros. O sea, la verdad es que tienen la capacidad para saber cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Entonces, cada uno de nosotros sabemos eso y cada uno de nosotros cooperamos o sumamos a lo que sabemos que es nuestro fuerte y nos callamos o escuchamos cuando sabemos que es nuestra debilidad, ¿no? Esa es la gran ventaja que tiene trabajar con Víctor y Jesús. Son personas maduras. He visto que se han complementado bastante bien. Súper bien y digo, ahora Víctor, pues ya viste, ganó el premio estatal del deporte y su ego controladito. Eso es bien importante también en un entrenador y se puede seguir trabajando perfectamente con Víctor, ¿no? Eso es... Qué bueno. Y la retroalimentación de los atletas, me imagino que ha sido buena, ¿no? Lo que esta comunicación que ha tenido los atletas con ustedes. Sí, de hecho, nos sentamos muchas veces con Víctor y con Jesús para planificar y ahorita nos exige muchísimo David. David nos exige en el... o sea, no que él nos exija directamente, pero el nivel que tiene nos exige más. A estudiar más también y a plantearnos nuevos retos, a planificar de forma diferente. O sea, son muchas cosas que exige David. Sí, el caso de David Mendoza vino a revolucionar lo que es el teratlón, ¿no? Fue algo excelente para ustedes. Les quedó bastante bien para que no se queden tal vez estancados así, sino que la exigencia sigue aumentando. Claro, es... hay mayor exigencia, sin duda hay mayor exigencia. Y siendo un deporte tan complejo, que no se tiene que ver ni como atletismo, ni, perdón, ni como carrera a pie, ni como ciclismo, ni como natación, sino como triatlón. Eso lo vuelve muy complejo y es muy difícil de entender. Incluso para los padres de familia, ¿eh? Sí. Es difícil de entender el triatlón. Te voy a preguntar eso, porque el papel de los padres es fundamental. Ya ha habido más comunicación, también hay que entender a los hijos, ¿no? No meterse tanto, entenderlos, pero también dejar de trabajar a ustedes como profesores. Así es. A veces hay algunos papás que se meten de más y perjudican mucho porque no se dan cuenta en el futuro, sino nada más ven el presente y a los juveniles hay que cuidarlos muchísimo. Pero hay otros papás que inteligentemente dicen, a ver, yo no estudié para ser entrenador y simplemente pues confío en él, aunque se equivoque, ¿no? Y ya veré yo más adelante si me conviene o no me conviene y si no me conviene me salgo, ¿no? Pero hay padres que como que se meten y luego no se meten y como que se meten y no se meten y eso perjudica muchísimo, muchísimo. Pero afortunadamente de los atletas que tenemos en buen nivel, no es el caso. Obviamente por eso están en buen nivel, ¿no? Perfecto, Edgar. Para finalizar, ¿qué deseas en este año 2018? Entre tus uvas, ¿qué pediste para el trastorno? Bueno, pues juegos centroamericanos, juegos centroamericanos, luchar para juegos olímpicos de la juventud, solo hay un lugar y pues solo tenemos mujeres, entonces nada más podemos aspirar a un lugar en mujeres y que den la marca Selección Nacional el mayor número de triatletas que tenemos. Esos son los buenos deseos y que realmente la propuesta que estamos haciendo Víctor Jesús y yo dé frutos, ¿no? Una nueva propuesta de las formas de entrenar el triatlón en México. Y que estoy seguro se va a hacer porque han trabajado bastante bien y con esta revolución, decíamos que precisamente David Mendoza, joven de 25, me decías, 25 años, con una visión diferente les va a ayudar bastante. Y les va a ir bastante bien, así que muchas gracias por estar aquí y mucho éxito y salúdame a todos los atletas y también reconocer la labor de Víctor y de Jesús. Muchísimas gracias, Toño. Muchísimas gracias por la invitación. Vámonos un corto, amigos, una pausa y ya regresamos.